Ciencia en 10 Hola, yo soy Octavio Loera Corral, soy profesor investigador de la UAMI Zapalapa y les voy a hablar sobre los microorganismos entomopatógenos. Entomopatógenos suena como una palabra muy rimbombante, pero quiere decir que enferman a los insectos. Yo soy ingeniero bioquímico del Instituto Tecnológico de Villahermosa, después hice una maestría en la UAMI Zapalapa y un doctorado en la Universidad de Manchester, también relacionado con la biotecnología. Cuando volví fue cuando me incorporé de forma definitiva en la UAMI Zapalapa y he trabajado en diversos proyectos hasta ahora. Como decía, les hablaré un poco de estos microorganismos entomopatógenos y uno de los puntos de lo que se trata este proyecto es de explorar y aplicar organismos microscópicos para atacar a los insectos que son plaga. Cuando uno piensa en microorganismos, pues lo que se nos puede venir a la mente son los hongos que uno ve cuando deja un pedazo de tortilla o de pan en una cocina y se cubren como de una redecita que después van cambiando de color. Ese color son las esporas, las pequeñas semillitas de los hongos en este caso. Lo que se hace en el laboratorio en el que yo estoy es utilizar estos hongos, pero que son hongos que atacan a los insectos y que no le hacen daño ni a las plantas, ni a los animales, ni desde luego a los seres humanos. Estos hongos se aíslan de ciertas zonas geográficas del país. Es justamente la importancia del proyecto. El control biológico, que es justo el utilizar microorganismos que son para atacar a los insectos plaga, tiene muchísimas ventajas que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, son alternativas para disminuir los plaguicidas químicos que ocasionan muchísimos problemas, pero no solo disminuir, sino incluso se pueden abatir por completo. Tal es el caso de, si uno piensa en la agricultura orgánica donde no está permitido utilizar algún agente químico para atacar a las plagas, aquí estos microorganismos tienen una importancia relevante. Solo por mencionar un caso de pesos, de dimensión económica. La agricultura orgánica en Norteamérica, dentro de los países que todavía integran el Tratado de Libre Comercio, es como de 20 mil millones de dólares al año. Más o menos lo mismo que es el mercado de turistas en México. Y si ustedes piensan cuántas familias viven del turismo, pues más o menos es la dimensión de qué tan importante es el mercado de la agricultura orgánica. Y aquí los insumos, como los microorganismos entomopatógenos, son indispensables, son de primera necesidad. Son alternativas, yo decía, a los plaguicidas químicos, porque se pueden utilizar junto con ellos también, siendo el caso de la agricultura orgánica la excepción, porque ahí sí tendría que utilizarse solamente como la única alternativa. Ahora, una de las importancias que tenemos como prioridad en nuestro proyecto es aislar a los microorganismos que están aclimatados a cada una de las regiones geográficas de México. Se sabe que México es un país megadiverso en cuanto a cuántos diferentes climas hay. Si uno aísla un hongo entomopatógeno en Yucatán, va a ser muy difícil que funcione bien en la zona geográfica del centro del país y viceversa. De ahí la importancia de utilizar el recurso biótico que cada una de las zonas geográficas nos ofrece. Ahora, ¿cómo iniciamos el trabajo? Lo primero que debo de decir es que es un trabajo multidisciplinario que involucra la participación de especialistas de todas las disciplinas que se puedan imaginar. Hay microbiólogos, bioquímicos, biólogos moleculares, ingenieros en el diseño, agrónomos, economistas, incluso sociólogos que nos ayudan a llevar estas ideas a comunidades que son un poco renuentes a adoptarlas por la desconfianza que han tenido históricamente. Cuando uno inicia este tipo de proyectos, va a zonas geográficas, a isla de esos suelos agrícolas a los microorganismos, se identifican para aserciorarse de que sí sean entomopatógenos, es decir, que no vayan a causar daño a la planta porque sería contraproducente o al ser humano o a los animales que habitan en esa región. Después se lleva al laboratorio, por técnicas de biología molecular se confirma qué tipo de hongo es, se preservan a largo plazo y se depositan. Por ejemplo, en México hay centros como el Centro Nacional de Referencia de Control Biológico que está en Colima, en Tecomán, Colima, que tienen la responsabilidad de mantener toda la biodiversidad de microorganismos entomopatógenos como los hongos para que se utilicen en campañas nacionales o estén a disposición de otro tipo de investigaciones. Después en el laboratorio se investiga cómo son las mejores condiciones para que crezcan bien, para que produzcan muchas esporas, porque lo que se aplica, lo que se asperja en el campo son justamente las esporas. Caen sobre los insectos, se pegan a ellos y empiezan a ocasionarles una enfermedad. El siguiente paso es, si yo ya sé cómo las producen, me refiero a las esporas, de una buena cantidad y buena calidad, cómo hago para que produzcan en mayor cantidad y viene un proceso de escalamiento, es decir, llevarlo a una condición mucho mayor. Y aquí vienen los colegas ingenieros porque diseñan bioreactores especiales, hacen incluso plantas piloto para el desarrollo de este tipo de productos y ya que se tienen, se pueden llegar a la explotación y desde luego la aplicación. En este momento, en cada una de las etapas, desde la colecta hasta el diseño de los bioreactores, hay gente involucrada y que ya se están dando los primeros pasos para la asesoría a las empresas que lo requieren y desde luego para la transferencia tecnológica en cada una de las etapas, reforzando la colección de microorganismos mexicanos resguardados para que permanezcan en el país y se apliquen en campañas más adelante. Reitero, este es un trabajo multidisciplinario y que así se requiere. Ahora, una de las cosas que queremos hacer a corto, mediano y largo plazo es primero aprovechar la biodiversidad que nuestro país ofrece, segundo asesorar a las empresas que ya se están involucrando en ello y que dependen en buena parte de tener una buena tecnología, un asesoramiento y lo más importante, hacer redes de colaboración que se vayan fortaleciendo y creciendo para generar nuestra propia tecnología, no depender de otras tecnologías que vienen del extranjero y aprovechar nuestros recursos bióticos para resolver problemas del propio país. Me refiero a las plagas que cada año aparecen, plagas recurrentes, o las nuevas que están apareciendo por el cambio climático, que es una realidad que no podemos ignorar. En este camino está la formación de recursos humanos, en los posgrados, en las licenciaturas, en cada una de las instituciones en donde participan los investigadores, los colaboradores que nos ayudan a desarrollar todo lo que estamos haciendo y la posterior aplicación. Estas personas, alumnos, alumnas que vienen de licenciaturas y posgrados afines, se pueden convertir en emprendedores porque tienen todo para hacerlo, pero también se pueden ser consultores de las empresas que ya se tienen, que tienen la necesidad de esto o bien incorporarse a alguna institución. Estoy convencido que es un tema que les va a interesar a muchísima gente. Les recuerdo, yo soy Octavio Loera Corral, me pueden ver en la página institucional de la UAMI Estapalapa o bien a través del Twitter en arroba Octavio Loera. Muchas gracias. Ciencia en 10. Gracias. 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 Gracias.